Diario del año de la peste. Autor Daniel Defoe. Editorial Visibilia. Prólogo de Pablo Capana. Otras personas malas se aprovecharon de los pobres ignorantes. Muchas personas malas vendían cosas para colgarse al cuello, como por ejemplo, piedras mágicas, hoguitas con nudos especiales, cruces, papelitos con palabras raras, por ejemplo, con la palabra abracadabra. Mucha gente compró papelitos con la palabra abracadabra. La gente ignorante creía que era una palabra mágica que protegía de la peste. Cuando murió mucha gente por la peste, muchos cadáveres tenían colgado del cuello los papelitos con la palabra abracadabra, que no había servido para nada. Mes de septiembre de 1664, la gente primero se asusta y después se acostumbra a la peste. El 29 de septiembre es el día de San Miguel. El día de San Miguel la gente estaba muy asustada porque había muchos enfermos y muchos muertos por la peste. Muchas personas estaban atontadas y confundidas. Los más pobres y los más ignorantes no sabían qué hacer para cuidarse. Algunas personas pedían perdón por las cosas malas que habían hecho en su vida y se arrepentían. Pero estas cosas pasaron al principio. A los pocos días, la gente se acostumbró y siguió viviendo como si nada. Todos iban y venían por cualquier lado. El gobierno toma medidas de salud pública. El Lord Mayor de Londres y su gobierno organizaron la vida en la ciudad. Estas fueron las medidas de salud pública que hicieron las autoridades de Londres. Nombraron médicos especiales para atender a los pobres. Informaron a la gente sobre los remedios buenos y baratos contra la peste. Dieron gratis los remedios buenos a la gente más pobre. Los médicos ayudaron a salvar muchas vidas y curaron a muchas personas. Los médicos se ponían protectores en la boca. Muchos médicos se enfermaron y murieron. Los médicos trataron de hacer bien y salvar la vida de otros. Los médicos hacían lo que podían. La peste era más fuerte que los médicos. El gobierno organiza la vida en Londres. El gobierno tomó medidas para ayudar a la población y para que la gente se enferme menos de la peste. El gobierno organizó las cosas necesarias para conservar el orden en la ciudad, para que la gente pueda comprar comida y otras cosas necesarias, para ir a buscar rápido a los muertos y enterrarlos rápido. Las casas cerradas. La medida más importante del gobierno fue cerrar las casas donde había enfermos de peste. Cuando había un enfermo de peste, los demás de la familia no podían salir. Los sirvientes salían para hacer las compras necesarias. También se cerraban las casas de las personas que habían visitado a enfermos de peste. El gobierno puso guardias delante de la puerta de las casas cerradas. Las casas cerradas se marcaban con una cruz. El gobierno nombra personas que controlan la ciudad durante la peste. Por orden del gobierno, en todas las parroquias nombraron personas que se encargaban de distintas cosas necesarias para todos. Tenían que ser personas muy serias y muy responsables, conocidas por los vecinos. El gobierno nombró a inspectores. Los inspectores trabajaban dos meses. Después nombraban a otros inspectores. Los inspectores tenían que avisar donde había personas enfermas de peste. Cerrar las casas donde había personas enfermas de peste. Guardias. Los guardias estaban en la puerta de las casas cerradas para que nadie salga. En cada casa cerrada había un guardia durante el día y otro guardia durante la noche. Investigadoras. Las investigadoras eran mujeres muy serias y responsables. Cuando moría alguna persona, las investigadoras averiguaban si esa persona había muerto de peste o de cualquier otra cosa. Cuando las investigadoras creían que esa persona había muerto de peste, avisaban a los cirujanos. Cirujanos. Los cirujanos decían si alguien había muerto de peste. Entonces avisaban a los inspectores. Los inspectores hacían cerrar las casas donde alguna persona había muerto de peste. Enfermeras. Las enfermeras trabajaban en las casas donde había enfermos de peste. Tenían que avisar a los inspectores cómo estaban las cosas en esas casas. Las enfermeras trabajaban durante cuatro semanas. Después nombraban a otras enfermeras. Las personas que trabajaban en estas cosas cobraban un sueldo del gobierno. No podían trabajar en otra cosa. Si no cumplían con sus trabajos, iban a la cárcel. En las parroquias donde se cumplieron bien estas medidas, hubo menos enfermos de peste. El gobierno da más órdenes. 1. Orden para las casas donde alguna persona murió de peste. Cerrar la casa durante 20 días. 2. Ordenes para volver a usar la casa después de morir una persona. Ventilar todas las cosas. Ventilar las cortinas y las sábanas. Quemar las cosas y las ropas que usó el enfermo. No vender ni regalar las ropas del muerto de peste. Echar perfumes desinfectantes en la casa. 3. Ordenes para los entierros de los muertos. Hacer los entierros de noche. No llevar a los muertos a las iglesias para rezar por ellos. No llevar niños a los entierros. 4. Ordenes para los coches de alquiler después de llevar a un enfermo al hospital. Ventilar muy bien el coche. No usar ese coche por cinco días. 5. Ordenes para la limpieza de las calles. Los vecinos tienen que limpiar su parte de la calle todos los días. Los barrenderos retiran la basura de las casas todos los días. Los barrenderos tocan una corneta para avisar que llegan. Así la gente saca la basura. Tirar la basura lo más lejos posible de la ciudad. No se permiten animales sueltos por las calles. 6. Ordenes para vender comida. Los inspectores tienen que revisar los mercados para que nadie venda comida en mal estado. Los inspectores tienen que revisar los bariles de cerveza en todas las cervecerías. 7. Ordenes para circular por las calles. Mientras dure la peste está prohibido vagar por las calles, pedir limosna, hacer obras de teatro en la calle, tocar música o cantar en la calle, jugar en la calle, hacer fiestas. Las cervecerías, los cafés y las casas de comida tienen que cerrar a las 9 de la noche. 8. Órdenes para todas las personas que trabajan en cosas ordenadas por el gobierno. Las personas que trabajaban en cosas ordenadas por el gobierno tienen la obligación de reunirse en sus parroquias varias veces por semana, estar bien informados, ponerse de acuerdo, hacer bien el trabajo de cada uno. 9. El Lord Mayor y las principales autoridades del gobierno firmaron estas órdenes. Eran órdenes muy buenas. Mucha gente estaba de acuerdo con las órdenes y las cumplía. Por ejemplo, yo conocía mucha gente buena que se enfermó y pidió a su familia que no fueran a visitarlos. La mayoría de las personas se quedaron en sus casas para no contagiarse y para no contagiar a otras personas. Otras personas no estaban de acuerdo y protestaban. Mucha gente protestaba por el cierre de las casas. Las personas que no estaban de acuerdo seguían haciendo lo que les parecía. Las personas que seguían saliendo a la calle podían contagiarse y contagiaban a los demás. Algunas personas desobedecen las órdenes. Muchas personas no querían quedarse encerradas en sus casas y hacían cualquier cosa para escaparse. Yo conté que en la puerta de las casas cerradas había siempre un guardia. Pero, como muchas casas tenían varias puertas, era bastante fácil escapar. Algunas personas saltaron la pared del vecino y se escaparon por la casa del vecino. Otras personas mandaban al guardia a comprar remedios o comida y aprovechaban para escapar cuando no estaba el guardia. Algunas personas pagaron plata a los guardias para escaparse. Eso estaba muy mal. Otras personas atacaron y golpearon a los guardias para escaparse. Algunos guardias murieron atacados por las personas que querían escapar. Las personas que se escapaban contagiaban a otras. Además, muchas de las personas que escaparon de las casas cerradas no tenían a dónde ir y murieron enfermas de peste en la calle o en los caminos. Una historia de personas que se escapan de la casa cerrada. Una mañana el guardia que estaba en la puerta de una casa cerrada escuchó que varias personas gritaban y lloraban dentro de la casa. El guardia preguntó ¿Cómo va? ¿Qué pasa? De adentro de la casa le contestó una persona muy mal educada. ¿A usted qué le importa? Haga traer el carro de los muertos. El guardia se fue a buscar el carro de los muertos. El carro de los muertos llegó al rato y el guardia golpeó fuerte la puerta. Nadie contestó adentro de la casa. El guardia gritó ya llegó el carro de los muertos. Nadie contestó. Entonces los hombres del carro de los muertos trajeron una escalera y entraron a la casa por una ventana del piso de arriba. Encontraron a una mujer muerta. Nadie más. Toda la gente que vivía en la casa se había escapado. El hombre de la casa, su mujer, varios niños y los sirvientes se habían escapado. Yo no pude saber si estaban enfermos o sanos. Tampoco me ocupé mucho en averiguarlo. Otra historia de personas que se escapan de la casa cerrada. La sirvienta de una casa se enfermó de peste. El dueño de la casa quería llevar a la sirvienta al hospital. Pero en el hospital no había lugar. La sirvienta enferma se quedó en la casa. Entonces las autoridades cerraron la casa y marcaron la puerta de la casa con una cruz. En la casa vivían el padre, la madre y los hijos además de la sirvienta. La sirvienta enferma estaba en su cuarto en el piso de más arriba de la casa. El padre llamó al guardia y lo mandó a buscar a la enfermera. El guardia se fue a buscar a la enfermera. Dijo que iba a volver a la tarde con la enfermera. Entonces los de la casa empezaron a abrir un agujero en la pared que daba a la casa del vecino. El vecino y su familia se habían ido fuera de la ciudad. La casa del vecino estaba vacía. Cuando volvió el guardia, los de la casa dejaron de romper la pared para no hacer ruido y taparon el agujero. La enfermera entró y subió al cuarto de arriba para cuidar a la sirvienta enferma. Al día siguiente el padre mandó otra vez al guardia a comprar comida. Cuando el guardia se fue, el padre, la madre y los hijos pasaron por el agujero a la casa del vecino y se escaparon sin hacer ruido. La enfermera que estaba cuidando a la sirviente enferma no se dio cuenta. Tampoco se dio cuenta al guardia cuando volvió. Al día siguiente la sirvienta enferma murió. La enfermera fue a buscar el guardia. Entonces la enfermera y el guardia se dieron cuenta de que toda la familia se había escapado por la casa del vecino. ¿Cómo vivía la gente en las casas cerradas? La gente que tenía que vivir en las casas cerradas la pasaba muy mal. Era horrible estar encerrados con una persona enferma de peste. Los enfermos de peste. Tenían fiebre y dolor de cabeza. Vomitaban. Tenían granos muy dolorosos en el cuerpo. Sufrían mucho. También sufrían mucho las personas de la familia. Era terrible ver sufrir a los seres queridos. Algunas personas que no estaban enfermas de la peste enloquecieron de dolor y de miedo y murieron. Nadie sabía cómo curar a las personas enfermas de peste pero algunos enfermos de peste se curaban. ¿Cómo vivía la gente que se escapaba de las casas cerradas? Mucha gente se escapó de las casas cerradas. Los que tenían casa en el campo se fueron a las casas del campo. Algunas personas que no tenían a dónde ir se llevaron carpas y armaron las carpas en el campo. Pero era muy difícil conseguir comida. La gente del campo tenía miedo de contagiarse y no se acercaba a la gente que venía de las ciudades. Los cementerios durante la peste. Al principio los enterradores enterraban a los muertos en las tumbas de los cementerios como siempre habían hecho. Después cuando hubo muchos muertos los enterradores abrían pozos muy grandes y muy profundos en la tierra. Cuando llegaban las letras de los muertos tiraban todos los cadáveres juntos a esos pozos y los tapaban con tierra. Cuando un pozo se llenaba de cadáveres los enterradores abrían otro. En cada uno de esos pozos se enterraron hasta mil cadáveres. Era horrible. No se sabía el nombre de todos los muertos. Mucha gente protestó porque enterraban a todas las personas juntas. Pero no se podía hacer otra cosa. No había ataúdes para enterrar separadas a las personas. En esos pozos no había diferencias. Los pobres y los ricos estaban juntos pero a los muertos no les importaba. Una historia muy triste que me hizo enojar mucho. Estaba prohibido acercarse a los pozos de cadáveres pero yo fui igual y todo esto que cuento lo vi con mis propios ojos. Era tan pero tan terrible que me cuesta contarlo. El encargado del lugar abrió la puerta y me dijo pase si quiere. Al rato llegó el carro de los muertos. En el lugar estaban los enterradores y las personas que traían el carro de los muertos. Entonces vimos a un hombre que iba y venía. Tenía una capa marrón y movía los brazos bajo esa capa. El hombre suspiraba y lloraba. El hombre sufría mucho. Dijo que en ese carro estaban los cadáveres de su mujer y de sus hijos. El hombre había perdido a su familia y quería ver enterrar a sus seres queridos. Los enterradores tiraron al pozo los cadáveres que traían en el carro. Entonces el hombre se desmayó. Los enterradores corrieron a levantarlo. Cuando el hombre se despertó del desmayo los enterradores lo ayudaron a levantarse. Durante la peste mucha gente contaba que los enterradores robaban las cosas de los muertos antes de tirarlos al pozo. Yo eso no lo vi. No lo creo. Yo vi que los enterradores ayudaron al pobre hombre que había perdido a su familia. Uno de los enterradores y yo acompañamos al hombre a un bar que estaba bastante cerca. El dueño del bar conocía al hombre y lo atendió bien. Yo me fui a mi casa llorando por todo lo que había visto. Yo estaba muy preocupado por el pobre hombre que había perdido a su familia. A la mañana siguiente fui al bar. El pobre hombre estaba en el bar. El dueño del bar lo había atendido muy bien. El dueño del bar, su familia y casi todos los vecinos que iban al bar eran buenas personas. Todos ayudaron al pobre hombre. No tenían miedo de contagiarse. Pero en el bar pasó algo espantoso y quiero contarlo. Recuerdo con mucha pena lo que pasó en el bar. Lo que pasó en el bar me hizo enojar mucho. Todos los días se juntaba en ese bar un grupo de personas muy mal educadas. Eran unos desgraciados y malas personas. Esas malas personas se sentaban siempre juntas en una mesa que daba a la calle. Esos desgraciados gritaban, se reían de cualquier cosa y se burlaban de todo. Especialmente se burlaban de las personas que lloraban o rezaban. Se burlaban de las personas que pedían ayuda a Dios. Cuando esos desgraciados llegaron al bar ese día, empezaron a burlarse del pobre hombre que había perdido a su familia. Le decían, ¿por qué no te tiraste al pozo? Así acompañabas a tu familia. El pobre hombre seguía llorando y no hablaba. Yo pedía a esos desgraciados que tuvieran un poco de respeto. Esos desgraciados empezaron a insultarme. Uno me dijo, mejor váyase a su casa y espere la carreta de los muertos. Pronto lo van a pasar a buscar. Yo no lo podía creer. Traté de hacerlos entender. Dije a esos desgraciados que burlarse estaba mal. Yo hablé muy tranquilo. Pero esos desgraciados seguían burlándose de todo. Se burlaban de los que rezaban. Se burlaban de los muertos. Se burlaban de las personas que sufrían. También se burlaron de mí. Yo me estaba poniendo furioso. Les dije que ellos también se podían contagiar. Se rieron a carcajadas y me insultaron. Entonces me dieron lástima. Yo fui varios días seguidos al bar. El hombre que había perdido a su familia se estaba calmando. Los desgraciados seguían burlándose de todo. Después de unos días, esos desgraciados no fueron más al bar. Se habían enfermado de peste. La carreta de los muertos se llevó a esos desgraciados. Los enterradores tiraron sus cadáveres en el pozo. Cuando me enteré de que los desgraciados que se burlaban de todo habían muerto, no pude dormir. Yo no quería alegrarme de la muerte de esos desgraciados. Entonces recé a Dios por esos desgraciados y por todas las personas que morían de la peste. Yo no quería sentir odio en mi corazón. La gente reza en sus casas. Las iglesias estaban siempre abiertas. La gente iba a la iglesia en cualquier momento del día y rezaba. Pero mucha gente no quería salir por miedo a contagiarse. Mucha gente rezaba en sus casas. En la ciudad de Londres, había muchas casas abandonadas. Mucha gente se fue de la ciudad de Londres durante la peste. Las familias que se iban dejaban las casas vacías. Los vecinos o los amigos cuidaban las casas que quedaban vacías. Algunas personas clavaban maderas en las ventanas y cerraban las puertas con llave y con cadenas antes de irse. Así nadie podía entrar. Había unas 10.000 casas abandonadas en Londres. Consejos para cuando hay epidemia. Quiero contar tres cosas que aprendimos en la epidemia de 1665 en Londres. Saber estas tres cosas puede ser útil si hay otra epidemia en otro tiempo y en otro lugar. Uno. La peste se contagiaba así. Una persona sana salía de su casa para ir a comprar comida o remedios, para ir a la panadería, a la cervecería o a los distintos negocios. La persona sana se encontraba con una persona enferma de la peste. La persona enferma contagiaba a la persona sana al hablar o toser o por la respiración o por el sudor. Los médicos no sabían muy bien cómo se contagiaba la peste, pero seguro que se contagiaba de una persona a otra. La persona contagiada volvía a su casa y contagiaba a su familia y a los que vivían en esa casa. Dos. La ciudad de Londres tenía un gran problema. El gran problema era que había un solo hospital en Londres. En el hospital de Londres podían atender a 300 personas como mucho. Al principio de la peste en Londres se enfermaron más de 10.000 personas en pocos días. No había hospitales para atender a tantas personas enfermas. Por eso las autoridades obligaron a cerrar las casas donde había enfermos de peste y dentro de las casas se contagió mucha gente. Tres. La gente no se preparó bien. Cuando se empezó a saber que había peste, la mayoría de las personas no se lo tomó en serio. En general, la gente no compró comida y cosas necesarias para tener guardadas en las casas. Por eso tuvieron que salir a comprar cuando la peste era muy fuerte y así se contagiaron muchas personas. ¿Cómo yo viví el tiempo de la peste? Al principio yo no me preocupé de comprar las cosas que necesitaba y mis sirvientes tuvieron que salir a comprar. Cuando me di cuenta de mi error, mandé comprar las cosas más necesarias y las guardé en casa para no tener que volver a salir. Yo no estaba casado y no tenía hijos. En mi casa vivían una señora mayor que atendía todo en la casa, una sirvienta, dos ayudantes que hacían un poco de todo. Esas personas eran como mi familia. Al principio de la peste yo salí mucho a la calle. Soy muy curioso y quería saber lo que estaba pasando. Así fue como vi cosas espantosas. Algunas de esas cosas espantosas ya las conté. Otras cosas espantosas no quiero contarlas porque son demasiado horribles. Las cosas que vi me asustaron mucho y juré no salir más. También estaba un poco arrepentido por no haber ido al campo como mi hermano. Estuve cuatro días sin salir para nada de mi casa. Cuando me quedé en casa hice muchas cosas. Recé mucho. Medité sobre cosas mías y cosas de la religión. Ordené mis cosas. Leí mucho. Escribí lo que estaba pasando y las cosas que sabía. Amasé pan. Hice cerveza. Después de cuatro días volví a salir pero con más cuidado. Cuando volví a salir compré manteca que soy carne porque me faltaba. Yo tengo un amigo médico. Mi amigo es muy buen médico. Cuando salía yo fui varias veces a visitar a mi amigo médico. Mi amigo médico me dio muchos buenos consejos. Mi amigo médico me aconsejó. Estar en casa todo lo posible. Tener siempre la boca cerrada en la calle. Tomar remedios para estar más fuerte. Tener todas las ventanas cerradas siempre. Quemar en las habitaciones algunas cosas que él me dio para desinfectar la casa. Mes de agosto de 1665. El peor momento de la peste en mi barrio. Al principio del mes de agosto la peste fue muy fuerte en mi barrio. Lo mejor era estar en casa pero yo necesitaba comida y otras cosas. Mucha gente necesitaba comprar comida y por eso salía. Mucha gente salía sana de su casa y volvía enferma. En el mercado la gente se cuidaba mucho. No se entregaban las compras en la mano. El vendedor dejaba las cosas en el mostrador. El comprador recogía las cosas y dejaba la plata en una caja. El comprador y el vendedor no se tocaban. Muchos negocios cerraron porque no tenían mercaderías para vender. Por orden del Lord Mayor los campesinos que tenían alimentos para vender armaban puestos en las rutas cerca de la ciudad. Así la gente de Londres iba a comprar fuera de la ciudad. Eso ayudó mucho para no contagiarse en el mercado. La gente moría en las calles. Mucha gente caía muerta en la calle. Cuando yo salía siempre veía algunos cadáveres. Cuando pasaba el carro de los muertos se llevaba a los cadáveres. Los cadáveres se enterraban de noche. Muchas veces no se sabían quiénes eran las personas que morían por la calle. Mucha gente enloquece. Ya conté que yo igual salía a la calle. Yo salía menos que al principio pero salía igual. Una o dos veces por semana iba a cuidar la casa de mi hermano pero en realidad salía porque quería ver las cosas que pasaban. Por eso puedo contar todas las cosas horribles que vi. Por ejemplo vi muchos muertos en la calle. También vi a personas que estaban como locas por el dolor o por el miedo. A veces vi gente que gritaba por las ventanas o que corría por la calle. También me enteré de muchas cosas horribles. Mucha gente se suicidó porque ya no aguantaba más. Algunas personas morían y otras personas se curaban. A algunas personas enfermas de peste les salieron unos granos muy grandes en distintas partes del cuerpo. Esos granos eran muy dolorosos. Las personas que tenían granos estaban enfermas bastante tiempo. Muchas personas que tuvieron granos se curaron. Algunas personas enfermas de peste no tenían granos. Las personas que no tenían granos no se curaban y morían muy rápido. Los médicos no sabían por qué pasaban esas cosas. La gente cree en las noticias falsas. Durante la peste la gente contaba muchas historias falsas para meter miedo. Por ejemplo contaban que las enfermeras maltrataban a los enfermos y los dejaban morir de hambre. Algunos guardias entraban en las casas que cuidaban, asesinaban a la gente, robaban todo y después llamaban al carro de los muertos. Puede ser que hayan pasado algunas cosas malas. Es cierto que hubo robos. Muchos robaron cosas que encontraban como alguna sábana o algún vestido o algún anillo. Pero no hubo muchos robos. No hubo robos importantes. No hubo saqueos. No creo que los guardias y las enfermeras asesinaban a los enfermos. Nadie vio esos asesinatos. No había pruebas. Pero a la gente le encantaba contar esas historias falsas y casi todos las creían. La historia que más se contaba era así. Había una enfermera que cuidaba a un enfermo. La enfermera le tapó la boca con un trapo al enfermo y lo mató. Yo no creo esa historia. Creo que es un chisme inventado. Voy a explicar por qué creo que es un chisme inventado. 1. La gente contaba la historia de distinta manera. Algunos decían que la enfermera había matado a un hombre mayor. Otros decían que la enfermera había matado a una niña. 2. Todos los que contaban la historia decían que se la había contado otra persona. Nadie decía quién era la persona que la había contado primero. 3. Todos decían que la historia había pasado en otro lado de la ciudad. Nadie decía en qué lugar de la ciudad había pasado. A la gente le gustaba meter miedo. Muchas personas contaban historias falsas que daban miedo. Pero esas historias vinieron bien porque la gente se asustaba y salía menos de sus casas.